hola a todos qué tal cómo estáis bueno otro día más otro día diferente voy a hacer hoy bueno voy a comer me estoy preparando la comida voy a comer mirad que tengo aquí avanzado yo siempre tengo cosas avanzadas y me viene muy bien verduritas con dos latitas de atún y ahora me estoy hirviendo un poquito de pasta de esto que me apetecía tengo un antojo de pasta pero que estoy ya en los días súper previos a la regla y es cuando más carbohidratos así me apetece bueno esto ya está ahora lo escurriré y nada voy a grabar porque voy a hacer una limpieza no profunda profunda pero sí bastante profunda de la casa digo pues mira lo voy a grabar y luego lo voy a ir supongo narrando en voz en off como suelo hacer yo estos vídeos y nada aprovechando que los niños han quedado a comer a casa a mis padres y como mira tengo la casa sola para mí digo voy a aprovechar saco el aspirador y me pongo y me lío y en un momento lo limpio todo porque ahora mía está soltando mucho pelo no sé muy bien si es que ahora está mudando el pelo de cachorro y es algo normal o se le falta alguna vitamina de hecho le he cogido unas vitaminas ya si noto cambios en ella o algo veo que están bien os las compartiré de momento no porque no las he probado así que no puedo decirlo no puedo decir ni si son buenas ni si son malas vale tenía muy buenas reseñas y hablaban de que mejora mejoraba mucho la caída del pelo del animal y bueno pues el pelo la calidad del pelo entonces digo bueno pues como no sé seguro si es falta de alguna vitamina o lo que sea pues voy a comprarle un suplemento y se lo empezaré a dar entonces bueno aunque yo hago mi limpieza diaria quito pelos del sofá y todo obviamente cada día voy a desenfundar hoy cojines voy a poner la funda para lavar voy a aspirar muy bien todo voy a con la aspiradora es como que profundiza más y aparte mirar la que me tiene ahí liada mía porque se ve que los peques han dejado un cartón de algún juguete o alguna cosa y bueno pues se ha encargado ya de desmenuzarlo así que bueno pues ahora recoger pero primero voy a comer porque acabo de llegar de trabajar y oye pues que tengo mucha hambre así que primero reponer fuerzas y luego a la tarea pues nada seguimos grabando bueno pues empezamos con la rutina de limpieza lo primero es recoger todo lo que no está en su lugar y ponerlo en su sitio y ahora voy a desenfundar ya los cojines voy a quitar la funda del sofá y me lo llevo todo a la lavadora bueno como veis pues hay que aspirar muy bien todo el sofá toda la superficie los cojines ahora vais a ver que lo voy a levantar y voy a aspirar también por debajo porque también se cuelan cositas por debajo y nada pues por todas las caras del cojín por debajo del sofá por todos los sitios hay que sacar todos los ácaros y toda la suciedad que pueda haber y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo meta también en la lavadora Ahora aprovecho también para darle a la ventana un poquito así por encima los rieles para mantenerlos limpios Porque esto lo hice no hace mucho y la verdad estaba bastante bien Bueno y como estamos en una limpieza profunda pues toca retirar los muebles y en este caso retiramos el sofá Que por cierto me llevo una sorpresa porque habían unas cartas ahí debajo Bueno, cosas de niños ya sabéis Y nuevamente pues vamos a aspirarlo todo También vais a ver que voy a aspirar el sofá por detrás Y así ya se queda todo limpito Bueno, ahora voy a coger el alcohol de limpieza Que me va muy bien, limpio los cristales con él Limpio los espejos, limpio todas las superficies la verdad Y me gusta mucho y además desinfecta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprovecho también el aspirador para limpiar todas las plantas artificiales Se limpian muy bien así y si no también las podéis meter debajo del grifo Depende del material del que estén hechos Y la verdad que se quedan muy bien ¡Suscríbete al canal! Ahora ya aspiro rincones Vais a ver que voy a retirar también un poquito el mueble para limpiar por detrás Y bueno, pues como digo, cuando se hace una limpieza un poquito más profunda Pues hay que retirar lo que normalmente no se limpia o no se da tan al acceso Vale, esto también es una cosa que tampoco limpio cada día Pero que se llena mucho de polvo y más cuando está en funcionamiento Así que nada, hay que aspirar las aspas de estos ventiladores Porque si no va a estar repartiendo porquería por toda la casa Bueno, no nos podemos olvidar tampoco de estas superficies altas que a veces nos pasan desapercibidas Y es la parte de la barra de la cortina y la ventana por arriba que también tiene sus rinconcitos Bueno, vamos a fregar y voy a usar este producto que encontré Que no daña mascotas ni nada, no tiene toxicidad que sea mala ni para niños ni para perritos O sea que genial, el olor es muy muy suave pero me gusta, me gusta, es agradable Bueno, vamos ahora con la otra parte del comedor Y bueno, primero lo que voy a hacer es aspirar la camita de mía bien aspiradita Quitar todos sus pelos y todo para que la tenga también a gustito Y una vez a la semana lo que hago es lavarla Y ahora lo que vais a ver es como quito el polvo de esa cenefa que es de piedra Y claro, eso tiene relieve, entonces pues también se apoya el polvo ahí Y hay que limpiarlo de vez en cuando Y nada, pues todos los recovecos de la aspiradora, digo yo, de la chimenea Pues también Bueno y ahora vamos con este mueble que aquí pues tengo algunas hierbas para infusionar También tengo tazas, tengo platos Entonces bueno, le estoy pasando con el aspirador Realmente es un mueble que limpio bastante por lo mismo, ¿no? Porque le damos mucho uso, porque tenemos la vajilla Y bueno, al final estamos comiendo en ella y tiene que ser una zona limpia Entonces con el aspirador ha sido suficiente Y de casi día sí, día no, le paso el trapito también Ahora lo que vais a ver es que voy a coger un trapito con húmedo Con amoníaco y líquido de lavavajillas Ya sea Fairy que es muy conocido como otro Yo uso el de Mercadona Y lo que voy a hacer es limpiar los cojines de las sillas Con eso se queda muy muy bien Bueno y ahora ya vamos ahí con la última parte del salón Ya lo vais a ver ahora que cambiará Como veis, yo os explicaba al principio del vídeo Pues bueno, yo me voy organizando la casa como puedo Cuando encuentro el momento lo hago Y no llevo una organización así como mucha gente Que los lunes hace una cosa, martes otra Así que yo voy haciendo cuando puedo Ya me contáis vosotros cómo os organizáis Si tenéis algún día específico para hacer alguna cosa Dejádmelo en comentarios Que me gustará saber cómo os organizáis Bueno, estoy sudando lo más grande Me estoy pegando la santa paliza Os voy a grabar nada más que el comedor Y no sé si la cocina ¿Vale? Tengo unos pelos de loca Total de estar por casa Además de este vestido es que me lo pongo para esto ya Para limpiar Eh, os quería enseñar porque me acaba de picar El cartero y me ha dicho Ay, me ha dicho Me han dado ya las vitaminas de la perrita ¿Vale? Ya os digo, no las he probado No os puedo decir No, no sé cómo irán Pero, eh, bueno Os las enseño para que les echéis un vistazo Eh, es omega 3, 6 y 9 Y bueno Y te viene con, bueno Te dan un catálogo De que son productos naturales Y bueno, pues Está, está curioso Porque, bueno Pues te ponen Productos que también son para nosotros O sea, que no es solo animales Y la verdad que me ha parecido interesante Hay que echarle un ojo Para ver Qué tal de ingredientes Y todas estas cosas Pero bueno Chafardearé la marca Y a ver qué tal Tiene buena pinta ¿Veis? Aquí a lo último ¿Habéis esto? Que tienen toda Uy Jolín A ver Que tienen toda esta suplementación De De animales No sé Si os da curiosidad Pues podéis Supongo que tienen página web Sí Es esta de aquí Y podéis chafarrear Y ver qué tal Bueno, yo voy a seguir con la limpieza Bueno, a ver la La cogida que tiene este vídeo Hace mucho que no subo un vídeo así De limpieza Tan específico De limpieza Y depende de Cómo vea Que es acogido Pues cuando haga Limpiezas profundas Pues de mi habitación Del baño O lo que sea Pues también Os lo Os lo subiré Y así pues subo un contenido Diferente Aparte de lo que es Alimentación saludable Y el ejercicio Y demás Pues que tengáis un Bueno, al final Este es mi día a día O sea que yo creo Que el de más De uno y de una Así que bueno Pues si os gusta Ya sabéis Es súper importante Que me apoyéis Con ese like Que si eres nuevo Por aquí Te suscribas Todas esas cosas ¿Vale? Es súper súper importante Para yo saber Lo que queréis ver Y lo que no Y aparte Pues ya me ayudáis También con los algoritmos De YouTube Porque ya sabéis Cómo funciona esto Y si no lo sabéis Ya os lo digo yo Que si no hay movimiento En comentarios En likes Y todo eso Los vídeos se quedan ahí En el olvido Pues nada Voy a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues esto ya Esta parte ya estaría Ahora es así Que lo que me quedaría Sería dar un repasito Aquí a las paredes Porque de entrar Salir La perra Todo Pues hay algunas manchas Que esto lo voy a hacer Con un borrador Mágico De estos Os dejo la foto Por aquí De Mercadona Y bueno A esperas De que se seque La funda De esta La perrita Fuera Ahora le voy a abrir Las fundas De los cojines Y del sofá Para volver a colocar Aunque creo Que estos cojines Los guardaré En los puff Y solo los cogeremos Cuando los necesitemos Que estemos en el sofá Y el sofá Se va a quedar simple Así Con estos tres cojines Me gusta Y así Despejadito Y ya está Pues así queda Mantel No lo quito Prácticamente nunca Porque aquí Comemos A veces los niños Se ponen a hacer cosas Tal Siempre tengo La mesa protegida Es una pena Porque es súper bonita Pero Es mejor así Igual algún día Compro Que he visto Que hay como unos Protectores transparentes Y Igual algún día Cojo alguno De estos Voy a abrir A la perrita Que me está Reclamando No Gracias.